La deidad vino acarreando los miedos de conocer la verdad Una fuga de conocimiento, esto oculta en algún lugar De nuestras mentes que ya no pueden esperar No estamos solos en el universo La onda se transmite Seguimos acá en Otro Día para Ser Y le mando un saludo muy especial a la banda The Botox Banda que nos ha enviado su material para que hoy los estemos conociendo acá En Otro Día para Ser La banda comenzó a gestarse en el año 2015 En un reducto del barrio porteño de Devoto, Buenos Aires, Argentina Es un trío que está influenciado por el rock de los años 90 Y está integrado actualmente por Mariano Rayo en Bajo y Voces Julio Rey en Batería Y Adrián Titán en Guitarra y Voces El 20 de febrero del año 2021 la banda editó su primer disco La Disputa Más Grande del Arte En homenaje al cumpleaños del señor Kurt Cobain Gran influencia para la banda Actualmente la banda tiene diferentes plataformas En donde pueden escuchar su música Los pueden ubicar a través de Spotify, YouTube, Bandcamp y Soundclown Buscándolos como The Botox Hoy acá en Otro Día para Ser Vamos a conocerlos musicalmente Escuchando en primer lugar el tema que se llama Payaso, Divinidad o Astronauta Y en segundo lugar escucharemos la canción que se llama Quiero tener un millón de discos La Deidad vino acarreando los miedos de conocer la verdad Una fuga de conocimiento Esto oculta en algún lugar De nuestras mentes que ya no pueden esperar No estamos solos en el universo La onda se transmite en conocimiento No estamos solos en el universo La onda se transmite en conocimiento Rayos solares que viajan a mucha velocidad Cada vez somos más capaces de soportar Pero no resulta tan difícil de comprender Si es un payaso, una divinidad o un astronauta No estamos solos en el universo No estamos solos en el universo La onda se transmite en conocimiento No estamos solos en el universo La onda se transmite en conocimiento No estamos solos en el universo 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 La onda se transmite en conocimiento No estamos solos en el universo La onda se transmite en conocimiento No estamos solos en el universo 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 Y no pienso en nada más Y no pienso en nada más Una descarga eléctrica, la que recibo Un envío anatómico de mis sentidos Me encantó decirte que no, me encantó Me encantó decirte que no, me encantó Quiero tener un millón de vistos Quiero tener un millón Quiero tener un millón de vistos Quiero tener un millón Uh! Hoy solo pienso en nada Y no pienso en nada más Hoy solo pienso en nada Y no pienso en nada más Me encantó decirte que no, me encantó ¡Gracias!